Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quieras que te encuentres. Ya sabes que te habla tu amigo y hermano evangelista Valérico Stringer, uruguayo, pero estamos aquí en Colombia, en este país que nos ha acogido. Estamos viendo la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Quiero darte la bienvenida al Grupo Cristo Libera Internacional. Seré también uno de los entrenadores electos, puestos por Dios, para llevarte en este proceso, para que tú seas pulido, para que tú seas libertado y para que te levantes como un guerrero, como una guerrera del Señor. Así que te animo a que estés ahí, a que estés estudiando, a que estés concentrándote, avanzando en los distintos niveles y bueno, a que pronto puedas estar recibiéndote, verdad, como un guerrero del Señor, como un entrenador de Cristo Libera, como una persona llamada por Dios para libertar a los cautivos. Sin más que decirte, te bendigo en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Chau, chau.